Los últimos datos del crecimiento de los beneficios de las empresas industriales de China muestran una ralentización por quinto mes consecutivo, a pesar de mantener un incremento del 4,1 en septiembre en comparación con el año pasado. En términos acumulativos, los ingresos industriales crecieron un 14,7% en los tres primeros trimestres del año, lo que supone una bajada con respecto al 17,2 en los primeros seis meses. La Administración Nacional de Estadísticas afirma que los datos de septiembre se deben a una desaceleración en la producción y las ventas. Esto habría lastrado el crecimiento de los precios. Las cifras oficiales también muestran que los coeficientes entre las deudas y los activos de las firmas industriales más importantes cayeron un 0,4% en comparación con el año anterior, hasta situarse en el 56,7%, lo que refleja los esfuerzos por el proceso de desapalancamiento.